Música 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 Al principio yo tomé como la iniciativa propia de empezar a trabajar, de buscar en qué podía trabajar y pues yo los veía ahí que trabajaban y ganaban pues yo le dije a él que me ayudara con una cajita y ahí empecé. Cuando empecé, me gustaba el gobernador, que era Jaramillo y ahorita el alcalde, de resto no, así igual, lo estoy sincera, uno se sienta acá y uno los saluda y si los saludan a uno y no integra la conversación, pero si ellos se quedan como joder el celular, como a leer algo, entonces uno se agacha y hace su trabajo, porque hay muchas personas que no les gusta hablar, Pues a los clientes más de uno se les hace raro, inclusive más de uno llega cliente de nuevo, una mujer lustrando, se le hace muy raro, pero se van acomodando. ¿Nunca han sido machistas como se dice? Al principio sí, y con unos clientes que no les gustaba que las mujeres lo lustraran porque las mujeres eran para la casa. Sí, gracias a Dios y hace este trabajo me ayudó, me va bien y he educado a mis hijos, están en el Joaquín París, están haciendo once, décimo y octavo. Hay días que uno, acá se puede ganar 25, 30, 40, pero hay días que usted se va en líquido, no lleva nada, o sea, ya lo hay dos lustradas. Digamos, ahorita que se dio la oportunidad de que hice un ahorro y compré sombrillas, el día que se manda yo ver voy a vender sombrillas. Entonces eso ayuda a compensar el día, porque mientras llueve usted acá no hace nada. ¿Le orgullece este oficio de usted? Sí, vivo muy contenta, muy agradecida, me ha ayudado mucho. Gracias. 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 Gracias.